¡Suscríbete al canal! Usted se ha mudado a la casa de don Pedro Solís, ¿verdad? Él era mi tío. Me he mudado desde Chimbote. Y ahora la encuentro en el templo. Pues soy devota de San Francisco. Mi criada me aconsejó de venir a este templo. Vivo a un par de casas de la suya. También soy devota de San Francisco. ¿Viene siempre la primera misa? Siempre. Ay, puesto que somos vecinas y venimos a la misma iglesia, podríamos hacerlo juntas. Me llamo Julieta Sainz de Escobar. Mi marido trabaja en la empresa de ferrocarril. Pues yo soy Rosario Rizaga y Solís, servidora de usted. No conozco a nadie en Lima. Es muy amable de su parte. Ay, pero eso podemos alusionarlo. Yo misma me voy a encargar de presentarle a la gente más selecta de Lima. ¡Qué bien! Gente como doña Rosalías. ¿Rosalías? ¿Y quién es ella? La esposa del contramirante Montero. Una de las damas más sofisticadas de Lima. Ay, vive en una casa hermosa. Un palacio junto al jardín. ¿Junto al jardín? El Jardín Botánico. Es un lugar precioso donde se reúne lo más granado de nuestra alta sociedad. Un lugar que sin duda una dama como usted debe conocer. Ay, ya lo creo. Escúseme, vecina, pero se ha hecho tarde y tengo un asunto muy urgente que atender. Con su permisito. Es suyo, doña Rosario. Y gracias. Ay, marita. Ay, Toribio, me asustaste. No fue mi intención, pues doña. Hiciste un buen trabajo con dejar la reja abierta. Sí, la mitad de los limeños les interesa más la buena paga, oiga, que la fidelidad patriótica. Ay, ¿les pagó bien? Sí, el guardia es conocido mío, le pagué bien. Este es el corazón del jardín botánico, esa torre allá, el palacio lo helía. ¿Y esa casa del fondo? Esa es la residencia del doctor Colunga, el administrador del parque. Hace unos minutos llegaron un grupo de señoras ahí. Ahí funciona el comité, oiga. ¿Y de alguna manera de acercarse? ¿Y usted qué cree? Vamos. Vamos, espérame. No, no, no. No las armas las cargas del diablo, yo no quiero usar eso. Oiga, esto no es nada, un juego, señora. Tómela. Nadie sabe con qué nos vamos a encontrar ahí. Vamos, Elfira. Vamos. ¿Por dónde? Por acá. Se han tomado todas las precauciones para que los cañones puedan ser sacados sin riesgo de Lima. Sacados por la portada de Las Maravillas. Hasta poético suena. No hay poesía que valga, tiene que ser funcional. Es un riesgo que estamos corriendo. Nuestros muertos llevarán la muerte a los chilenos. Muertos. Silencio. ¿Un redotto? ¿Hay alguien afuera? ¿Hay alguien afuera? O quizás fuese nuestra imaginación. Mañana lo sabremos. ¿Mañana? Si fueron espías. Su casa estará llena de soldados invasores mañana, doctor. Vamos. Tenemos que terminar lo que empezamos. Muertos. Esa es la palabra que alcanzé a escuchar. Muertos. No, no, no. Vamos. Hoy mismo ordenaré a la policía que ingrese al jardín botánico. No, profesor, de ningún modo. Esa sería la medida más torpe. Si llenamos la casa ahora, no vamos a conseguir nunca descubrirlos a todos. No, no, pero... Entonces, ¿cómo pretende usted seguir con la pesquisa, querida? Yo creo que la visita de anoche al jardín botánico nos ayuda a confirmar que doña Antonia de Cáceres es la dirigente del comité. Seguida por doña Rosalías. Ellas nos conducieron a los lugares de encuentro y al resto de los miembros de la organización. Pero, querida, nosotros ya conocemos el lugar de las reuniones. Profesor, lo desconozco. ¿Usted realmente cree que se van a volver a juntar en esa misma casa? El jardín botánico de Lima era el lugar de encuentro de la alta sociedad limeña. Pero Antonia Moreno de Cáceres no aparecía. Sin embargo, varias mujeres negras lo cruzaban todos los días cargadas de canastos. Eran las criadas de las mujeres limeñas. No vendo nada, señor. Es un obsequio que envía mi ama. Que no lo revuelva, pues, señora. Voy deprisa. Mi señora me ha dicho que vuelva antes de las siete. ¿Viste lo que había en el canasto? No, Leonora. Confié que lo haría usted. Frutas, verduras y en el fondo armas perfectamente alineadas. Esta mujer le está llevando las armas a los enemigos de la sierra. ¿Y sabes de quién es criada? Ni idea. De Antonia Moreno. La mujer de Cáceres. El demonio de los Andes. Mantecoso. Dulce de Chacay. Dulce de Chacay. Había logrado profundizarme en mi estado con Julieta Sainz. Y me acercaba cada día más a Antonia de Cáceres. Julieta, ¿quién es ella? Esa mía amiga es una de las mujeres más controversiales de nuestra sociedad limeña. Dicen que es la amante del almirante Lynch. No. Vendepatria le dicen algunas. Doña Teresita Vélez y Astorquiza. Pero mira quién apareció ahí. Una dama de verdad. Doña Roselías. Y así me iba enterando de cómo se movían las mujeres de la cerrada sociedad limeña. Y de sus defectos y virtudes. Esta mañana estuve desde muy temprano observando a todo el que entraba y salía de la Puerta de las Maravillas. ¿La salida a la sierra? Sí. ¿Y qué vio? Bueno, vi un par de cortejos fúnebres sospechosos. Quise examinar, pero cuando iba a proceder, estalló una discusión entre un guardia y una india que vendía flores y que no entendía muy bien lo del salvoconducto. ¿Y esa discusión no le dejó revisar los cortejos? No, Leonora. ¿Y había mujeres? Sí. Sí, había muchas mujeres, claro. ¡Muertos! ¿Cómo no se me ocurrió antes? Vamos, tenemos que hablar con el profesor. Vacíos. Estos más nacidos del comité patriótico están usando hasta sus muertos para sacar las armas. ¡Nadie va a seguir volándose de nosotros! Hablaré con Lynch y conseguiré una orden como sea. Logre el objetivo, profesor. Lo haremos, señor. Patricio. Perdón. Bien. Lo importante es detener a Antonia de Cáceres a la brevedad. Hay que terminar con ese comité lo antes posible. Así será, almirante. Permiso. Teresa. ¿A qué enemigos persigues ahora? A un comité maldito. Por eso Lynch nos tiene como los payasos. Se burla porque ahora fue una mujer la que no se cayó. Lynch habla demasiado. Fue él quien ocasionó el error. ¿De qué está hablando? De su amante. Teresa Pérez se reunió con doña Rosa Elías el domingo en la noche. Seguramente estaba presente cuando usted fue a despertar a Lynch para pedir el arresto de Cáceres. ¿Me está sugiriendo que detenga al amante de Lynch? No. Simplemente creo que la coincidencia es demasiado grande, ¿no le parece? Doña Antonia de Cáceres se escapa cuando Teresa Vélez se entera. Teresa. Mantenga vigilada a Teresa Vélez. Sí. Y ahora, querida, sugiero que nos concentremos en lo que resta del comité. La información que entregamos a Lynch acerca del comité patriótico de la resistencia desató una persecución sin cuartel. Muchos peruanos murieron, pero sos de la venganza en el desconcierto. Teresa, profesor. Venga, estamos abajo del escenario. El Teatro Politeama escondía uno de los secretos mejor guardados de Lima. Y fue nuestra acción la que ayudó a desentrañarlo. ¿Detuvieron a los conspiradores? No, señor Núñez. Pero mire. Como ve, hicimos un gran hallazgo. Encontramos 250 fusiles con todas sus municiones. El arsenal del comité patriótico de la resistencia. Las armas que pensaban enviar a la sierra. O seguramente son las armas que querían para atacarnos aquí en Lima. Leonora, el Cira, tenemos que estar muy atentos. Sabemos que algo grande se prepara. ¿Pero qué podrá comandarlo? Doña Antonia Cáceres. O tal vez el demonio de los Andes, que quiere volver a Lima. Vamos, muchachos. Guarde las armas en las cajas y llévalas al regimiento. ¡Maior! ¡Maior! Se nos pierden encima, señor. Me quiere avisar. Me quiere avisar. Por el amor de Dios, una ayuda. Lleva más de una hora adentro. No ha salido todavía. Anda a descansar. Yo me quedo. Toribio. Síguela. Supongo que te ausentarás largo tiempo en esta nueva campaña. Ya muy pronto no podré disimular mi estado. Teresa, esta vez va a ser una campaña corta. Tengo preparada una trampa al flujo de los Andes de la que no se va a poder escapar. Cáceres, esta vez no se va a salvar. Ya estoy absolutamente segura. Teresa Vélez y Astorquiza forman parte activa en la organización del Comité Patriótico de la Resistencia. Es la tercera vez que va a la casa de Doña Rosalías y usted sabe que Doña Rosalías es la cabecilla de la organización. Y después venía al palacio. Se advierte que es un aprendiz de conspiradora. Muy bien, Leonora. Ha llegado el momento de actuar nuevamente. El propósito será penetrar profundamente en las poblaciones serranas. Tú sabes que yo no entiendo muy bien estas cosas de la guerra. ¿Pero acaso Cáceres no se les ha escabullido cada vez que han intentado atraparlo? Ahora va a ser distinto. Leonora y Elcira tendrán que introducirse en el corazón de las fases enemigas. Las acompañará uno de los hombres que tengo trabajando actualmente en las líneas de Cáceres. ¿Quién? Belisario Barriga. Para proteger a las señoras, irán acompañadas de un oficial que les ofrecerá toda clase de garantías. Un valiente explorador de nuestro ejército. El mayor Manuel Rodríguez. Él las acompañará en un largo viaje hasta dejarlas en el lugar donde cumplirán su misión. Leonora, usted y Barriga pasarán como matrimonio. Nuestra agente, Leonora Latorre, comenzó a sospechar de ella. Cuando la sorprendió entregándole mensajes a doña Rosa Elías. Tengo información importante. Doña Antonia. ¿Por qué se sorprende tanto, Teresa? ¿Acaso me teme? No, señora. Pero sé bien lo que piensa de mí. Ya basta, señoras. Por favor. Teresa, ¿qué ha averiguado? ¿Y por qué no me lo dijeron entonces? Emprenda usted de excelencia. Es una situación muy difícil. Yo preferí esperar. Las fuerzas chilenas están preparándose para iniciar un ataque definitivo a la sierra. El plan está perfectamente coordinado. Puede ser fatal para nuestro caudillo, su marido, doña Antonia. Hasta tener la posibilidad de presentarle los hechos es claramente definido, señor. ¿Qué tanta confianza puede merecernos esta información? ¿Podemos estar seguras de que no es un secreto inventado por los chilenos? Puede estar completamente segura, doña Antonia. La revelación de este secreto viene de labios del mismísimo general en jefe del ejército enemigo. El almirante Lynch. No lo puedo creer. ¿Cómo ella iba a caer en una traición tan grande? Es sucio todo esto, señorita. Por supuesto que todo esto es sucio, doña Antonia. A ninguno de los miembros del comité nos hace gracia valernos de Teresa. Pero hay que reconocer que su trabajo ha sido muy valorable y eso hay que aceptarlo. Amar al jefe de los enemigos de su patria es ya una traición. ¡Cállese! ¿Cuál es el plan, Teresa? El almirante Patricio Lynch llevará 850 hombres. ¿850 hombres? ¡Teresa va a tener un hijo mío! Pero la mayor sorpresa fue la que llegó a mi casa en medio de una de las tensas noches limeñas. Mi ordenanza ya hemos visto 25 kilómetros de acá. Que Cáceres ha reunido un ejército de al menos 4.000 hombres. Están listos para atacar. Apenas el Comité Patriótico comienza una revolución. Leonora, estamos a la merced de los peruanos. Tranquilo, mayor. El Comité Patriótico está a punto de ser desarmado. El Comité Patriótico no son solamente esos hombres de Altalcurnia al cual usted se ha infiltrado, mi dama. Sus tentáculos alcanzan y dominan a toda la ciudad y más allá. Vuelva a Chile y no vaya a la sierra. Leonora, ¿usted no se imagina lo terrible que es la vida en la sierra? Puedo llegar a imaginármelo. Nunca voy a estar más cerca de la muerte, ¿verdad? La suerte nos reserva destinos paralelos. El Cira y yo detrás de las líneas enemigas y usted. Y su ordenanza consta delante de ellas. Manuel. Es mejor que ese martes. Buenas noches. No es necesario que entre yo. Bastará con que lo haga usted sola. Salgante, por favor. Quiero que vire bien a esta mujer y me diga si es que la conoce. Sí, silencio. ¿Quién es? Su nombre es... Teresa Vélez y Astorquiza. ¿Y qué sabe usted de ella? ¿Es verdad que sirve al enemigo? ¡Responda! Sí, excelencia. Le ruego que me permita terminar esto aquí. No es para esto que yo presto mis servicios a Chile. Si usted no estuviera embarazada, la mando a fusilar ahora mismo. Pero me tendré que limitar con enclaustrarla en su casa hasta que termine la guerra. Leonora, lo siento, pero no pude evitar. Es horrible lo que me obligó a hacer, profesor. No se lo voy a perdonar nunca. Me doy asco. Le prometo que mañana mismo parte usted a la sierra. ¡Soldados! ¡Sáquenla de aquí! ¡Patricio! ¡No! Bonito. Me gusta. Desde ahora, el único que habla soy yo. Porque en un matrimonio provinciano del Perú, el único que tiene derecho a opinar es el marido. La mujer solo habla cuando se le pregunta. En esta ocasión, mi queridísima esposa, es usted, señora. A ver, don Belisario. Vamos a cumplir nuestros personajes en la medida que sea necesario. Pero le prohíbo que se tome la confianza cuando estemos solos. ¿Escuchó? Comprendo. Comprendo, señora. Pero le advierto que si pretende mantener esa actitud soberbia conmigo, cuando estemos subiendo a la sierra, todo el mundo se dará cuenta de esta patraña. Inmediatamente. Mi maleta. Insoportable. Le juro que si no vuelve a hablar así, yo me como vivo a este hombre. Tranquila, Elcida. Tranquila. En la próxima estación la esperan los exploradores. Tranquila. Agarra la maleta. Abordar el tren. Abordar el tren. Cumplía su orden, señor almirante. ¿Fueron arrestados todos los directores del Comité Patriótico de la Resistencia? Todos los que estaban en la lista que usted nos entregó, señor. Salvo una mujer, doña Rosa Elías. Ella no fue hallada ni en su casa ni en lugar alguno, señor. ¿Y el hombre que sacaba las armas de Lima? Don Elías Mujica fue arrestado en su casa en Miraflores. Además, en el subterráneo donde se encontraba fueron hallados cajones repletos con fusiles, bayonetas y municiones, señor. Perfecto. Entonces, se confirma la exactitud de la información entregada por Leonora Latona. Sigan buscando a Rosalía. Gracias. Por permiso. Teresita. Virgen Santa. ¿Cómo ha sido esto posible? No hablemos de mí, señora. Dígame, ¿qué necesita? Han apresado a todos los miembros del comité. Por una casualidad, yo logré huir. Necesito refugiarme en algún lugar seguro, mi amiga. Puedo llamarla así, ¿verdad? Se lo ruego. Ambas somos perseguidas por haber defendido nuestra patria. En distinto modo, desde luego. Puede quedarse aquí, Rosita. En esta casa no entran más que las criadas. Acosta. Acosta, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, señorita? Acosta. ¿Cómo estás? Qué bueno verla. ¿Y Manuel? No pudo venir, pero vine yo a buscarla. Qué bien. No sabe cuánto nos aleja verlo. Adelante. Gracias. No se mortifique tanto. Esta guerra tiene que terminar. Todo esto tiene que terminar algún día. Un hijo no termina. Y este nacerá sin padre y proscrito por él. Apúrate, Cholito, que el aire es muy denso bajo este sol. Esta es la carreta en la que vamos a viajar, ¿no? Sí, sí. Pero las señoritas se van acá atrás y nosotros dos nos vamos adelante. No, si acá nos acomodamos los tres muy bien. Mira, ella es mi esposa. A ver, el teatro es para que contemos con los demás. Cuando estamos nosotros, seguimos las órdenes. Las mujeres se van atrás y nosotros nos vamos adelante. ¿Estamos? Mira, Cholito, a mí me vas a cambiar ese tonito, ¿ya? Y sobre todo cuando estemos en la sierra. ¿Está claro, mocito? No sé si se va a poder, pues. Porque yo soy margenio aquí, en la sierra y en la que habrá la jí. Así que usted se me va para adelante y yo veo caso maleta, ¿está? Oye, ¿y por qué no vino el mayor? No sé, señorita. Usted sabe que mi jefe habla poco, pero mucho mejor sabe que se la ve haciendo de esposa de este peruano y este se sobrepasa. Se le tira el pescueso. Me denunció sin misericordia. Sin medir el daño que me hacía. Ella es la culpable de mi desdicha. ¿Y lo vamos a ver en alguna parte? Sí, sí, en el próximo pueblo. Él se ve el solo y yo tengo que llevarle la información de lo que ustedes recogen. Que el cielo me dé vida y me dé fuerza para encontrarla y hacerle pagar todo mi sufrimiento. Ya fue, Cholito, apúrate. Ay, suerte. Bien, señorita. Sí, gracias. ¡Alto ahí! ¡Desterno en el coche! ¡Alto! ¡Alto! ¿Y ustedes qué hacen por estos lugares? Somos una humilde familia, la capitán que trata de llegar a Tarma, señoría. A Tarma. ¿Y estas mujeres? Ah, mi pobre esposa que está enferma y su doncella que la cuida, señor. El clima de la capital la estaba matando porque tiene humedad en los pulmones, ¿sabe? Y si está tan enfermo como dices, ¿por qué realizas un viaje tan largo hacia Tarma? Ah, no, no, no. Es que tengo familia allá. Claro, además me espera mi madrina, que es doña Justa Dorregaray. Me está esperando allá en casa. ¿La madre del...? Sí, del general Cáceres, sí. Este, soy su ahijado y lo puede usted comprobar fácilmente, ¿ah? Permítanme presentarme. Está bien. Pueden continuar. El camino hacia Manchay colina con el de Cenaguías. Si se cruza con las tropillas del cura Ríos, dígale que nosotros leímos el paso. Si se topan con otras tropillas, déjenles el paso. Nos dejamos pasar. Llevan armas, así que déjenlos pasar. Capitán, el Cholo solo nos acompañará hasta los saltos. ¿Usted le permitiría regresar? No pierda usted cuidado. Su Cholo puede regresar cuando guste. Si tienen problemas, díganle que el Capitán Uribe autorizó el paso. ¿Qué fue esto? Pueden continuar. Ah, sí. ¡Viva el Perú! ¡Viva! 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 Los montoneros nos habían dado información importante que debía enviar a Lima. ¡Para! 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 Oye, Rosario. ¿Qué fue eso de hablar con el Capitán? Es necesario que Gaspar vuelva a Lima con un mensaje. Lo siento, señorita, pero mis órdenes son acompañarlas hasta el final. Y su nueva orden va a ser volver a Lima. Es mucho más importante que le diga al profesor lo que acabamos de escuchar. Pero, ¿se van a ir ustedes dos con este desconocido? Oye, 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 ¿qué te pasa, Cholo? ¿Qué estás insinuando? ¿Qué pasa? ¡Qué insinuas! ¡A ver! ¡Basta! ¡Cállense! Un momentito, a mí no me vas a callar, ¿ah? Usted se va a callar porque la que manda aquí soy yo. Usted es un simple acompañante que no se lo olvide. Gaspar, tú tranquilízate. Nosotros sabemos cuidarnos solas. En el próximo pueblo vas a agarrar una mula y vas a volver. Ahora sigamos. Muy bien. Voy a seguir su orden porque soy un buen soldado. La dejaste sola. Señor. La dejaste sola. ¡Señor! Me juraste protegerla con tu vida, traidor. ¡La abandonaste! ¡La abandonaste! Lo siento, señor. Yo sabía que le iba a doler. Pero la señorita Leonora me mandó un mensaje urgente para el profesor. Si quiere, machaque me entero, señor. Pero no me llame traidor. Perdóname, Gaspar. No me llame traidor. Perdóname. Así no es nada, señor. Lo importante es que lleve este mensaje. Es urgente. Espéreme. Sí, señor. Debo avisarle inmediatamente al almirante Lynch para que envíe en el acto un batallón a la hacienda de Manchay. ¿Tiene otra información? Nada más, señor. Solamente que habrá partos hacia la sierra. Leonora y a su acompañante están solas con un peruano traidor. Es verdad, Manuel, pero no sabemos el punto exacto en que ella se encuentra camino a Tarma. ¡Mayor Manuel Rodríguez! Hasta la vuelta, profesor. Arriba en el regimiento. Cambiamos a mula, mi mayor. ¡Vamos a tener que buscar alojamiento aquí! ¡Vamos a tener que buscar alojamiento aquí! ¡Ey, ey, 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 despiértense! Tienen que ir solo. Estamos demasiado cansados. Va a ir más rápido sin nosotras. No hablen con nadie. Absolutamente con nadie. Además, si hablan, tendría que ser en quechua. ¿Quién la va a escuchar? ¿Quién lo va a entender? Ay, ojalá que ese viejo mal nacido nos encuentre algo para quedarnos a dormir. Venga para acá. Trate de dormir un poco. Mientras esperamos. ¡Ay, va a llover! ¡Ay, va a llover! ¡Ay, me tengo el cielo! Tranquilo. Esta lluvia va a parar en unas dos horas. Otro año nuevo más, soldado. ¿Y arriba de las mulas, pues? Yo parece que escucho música. Estoy equivocado, ¿no? Son enemigos nuestros. ¿Qué le parece, Gaspar, si celebramos el año nuevo con ellos? Es que topamos, por mi mayor. Ustedes se uva y yo echar uva. Bueno, adelante, hombre. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos de mierda! ¿Qué trajimos esta mula? ¿Por qué lo trajimos otro regimiento? ¡La mula de mierda! ¡Vamos! Tranquila. Ya que estamos acá, a lo mejor nos alegramos y nos podemos cantar o bailar con estos monos. Como estos macacos. ¿Y a este quién le mató la fiesta? ¿Quién está tomando, hermanones? ¡Tira esa morgería! ¡Tira! ¡Esta es buena huachacay! ¡Tomen su zorro! ¡Que esta es noche para la alegría, pues! ¡Aceptanme! ¡Viva el Perú, carajo! ¡Viva el Perú! 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 ¡Vamos a Gaspar! ¡Decida la mula! ¡Traigo un mensagurguete! ¡Vamos! ¡Vamos! Señora, debo suponer que es usted la señora Doña Justa Dorregaray de Cáceres. Así es. ¿Y ustedes quiénes son? Señora, permítame presentarme. Soy Belisario Barriga. Ella es mi esposa Rosario y su doncella. Venimos viajando desde la costa. Hace 17 días que dejamos Lima. Y bueno, hemos pasado por una serie de... ¿Pero esa niña está enferma? ¿Entonces? Esto es un irresponsable, señor. Pensé tonto y... Pase. Jamás imaginé que los enemigos iban a practicar un avance en el primer día del año. Y permití a los soldados celebrar la festividad de hoy. Bien ha visto usted las consecuencias. A los soldados será posible urgirlos mañana y hacerlos cruzar la cordillera a toda prisa. Entre tanto, mi general, retírese usted en el ferrocarril. Nosotros avanzaremos mañana. ¿Conforme? Sargento Espinosa, levánteme a todos los hombres. No quiero ver a ningún borracho. Vamos, hombre. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Todos arriba! ¡Vamos! ¿Tiene la mitad costa? Dos, como siempre, mi mayor. Yo tengo otra. ¡Vamos! Señor, he conseguido alasane. Son peruanos, pero igual no sirven. Bien. Acosta, quiero que vuelva hasta la división del hincha. ¿Y usted, señor? Yo sirve más adelante. Para dañar las líneas. ¿Quiere que lo deje solo? Sí. Anda. Para que ganemos esta guerra. La dinamita. Duerme ya tu señora. ¿Qué le pasa? Oiga, usted va a dormir en la pieza del lado. Estás loca. Despertaríamos sospechas de la viuda. Tranquila, mi niña. No se preocupe por eso. Yo me encargo. Usted igual va a dormir en la pieza del lado. Ahora. No se muevan de acá. No se muevan. Sí. Doña Justa, me parece entender que existe algo alarmante afuera. No, ¿qué es lo que sucede exactamente? Usted disculpe mi curiosidad, pero lo que pasa es que es tiempo de guerra. Lo que pasa es que mi hijo, el general Cáceres, viene retirada con todo su ejército, perseguido por los chilenos. No, 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 no está justa, pero no puede ser porque el general Cáceres estaba en las puertas de Lima con un... Eso es lo que se pensaba, pero mi hijo no contó con el tifus. Esa maldita plaga que está arrasando con todo el ejército de mi hijo. ¿Qué haremos ahora? ¿Qué se podrá hacer? ¿Y me lo pregunta usted? Defendernos, por supuesto. Supongo que sabe manejar un fusil. Pasará. Ah, no, usted no entra aquí. El general Cáceres y su ejército están a punto de entrar a Tarma. ¿Ah? ¿Entienden? Yo soy desertor de su ayudantina. ¿Y si? Si ellos entran, me descubrirán de inmediato. Y me llevarán a consejo de guerra. ¿Se han puesto a pensar qué pensarán de ustedes dos? ¿Ah? ¿Estúpida? Oiga. ¿Has pensado? ¿Qué pensarán de ustedes, de las mujeres que me acompañan? Una sola palabra saldrá de sus labios. Espías. Espías. Maldito traidor. Todo esto es culpa de su logía. ¿Qué vamos a hacer nosotras ahora? Lo único que nos queda por hacer es huir. ¡Huir! Así que prepárense. Señor Barriga. Doña Justa. ¿Qué está buscando? Tómate el fusil y estas balas. Y vaya a casa del señor del Valle, al lado de la parroquia. Allí están dando órdenes a los soldados. Entiendo, entiendo, señora Doña Justa, pero exactamente no sé qué debo hacer. Por el momento un cordón de hombres armados, para que no puedan huir los cobardes que tienen miedo de empuñar un arma. Vamos. Y defender a la patria. Entiendo, señora. Sí. Por la parroquia me dijo. Así es. Doña Justa, doña Justa. Está adentro, toma. Entregale esto. Tranquilo, tranquilo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Tranquila. Doña Justa. Atraparon a Barriga y lo hirieron. Pero creo que ha pasado. ¿Lo hirieron de gravedad, señora? Lo hirieron como se suele hacer con los cobardes que huyen. En una pierna. Pero ya está preso. ¿Pero qué ha pasado? Pues yo no... Yo no entiendo quién cierra todo esto. Mi marido jamás me ha participado de sus determinaciones. ¿Y me pueden decir qué clase de hombre es ese que abandona a su mujer enferma, en un pueblo extraño, en una casa ajena? ¿Qué clase de peruano, qué laia de peruano es ese? En un momento difícil como el que estamos viviendo, trate de fugarse. Yo lo acepté ante Dios como esposo, pero el cielo sabe que jamás lo entendí. El matrimonio ha sido una cárcel para mi niña. Es malo que yo me meta a decirlo, pero la pobrecita ha sufrido un calvario con este hombre. Bueno, pues, si ella no puede hablar, habla tú. Explícame por qué ese hombre despreció mi hospitalidad y el lodoso patriotismo. Perdónenme, mi niña. Por cobarde, señora. Este hombre solo muestra su debilidad ante mi niña. Es cierto, es verdad. Pero es mi marido. ¿Y desertor por miedo? ¡Qué asco de hombre! Lo lamento por ti, niña. ¿Qué irá a pasar con él? ¿Y con nosotras, doña Justo? Bueno, por ustedes, no se preocupen. En cuanto a él, apenas llegue mi hijo el general Cáceres, se encargará de eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Con permiso. Buenas noches. Buenas noches. Mi niña descanse. ¡Maldito cobarde! Intentar fugarse y dejarnos aquí a la fosola, abandonada. ¡Ay, roto cobarde! ¡Ay, roto cobarde! ¡Ay! Se salvó el ejército Se ha salvado mi hijo 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 Se escuchen todos Se ha salvado mi hijo Aún tenemos tiempo antes de que llegue a Cáceres, vamos. Logramos huir con el Sira. Y galopamos con rumbo desconocido. Queríamos llegar a un pueblo llamado Leticia en la Sierra Peruana. Cuidado, Sira. Está bien. Está bien, yo le ayudo. Ayúdame acá. No puedo borrar esto antes. Tranquila. Tranquila. Despacio, despacio. Despacio, ven. Cuidado. ¿Puedes ver? Escusate, señora. ¿De dónde vienen ustedes con tanta fatiga? Venimos de Acobamba, señor. ¿Y Acobamba? ¿Qué voy? ¿Usted es sola? No, 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 señor, no. Venimos acompañadas de nuestro hermano, Astrúbal, pero él tuvo que irse hace un rato. Nos avisaron que venían los montoneros del general Cáceres, pues. Y él se regresó. Él no quiso dejar la finca sola. Está lo mismo, señora. Cuando llegan los montoneros con o sin la autoridad del dueño, se lo llevan todo. Aquí a Leticia viene un poco. Lejos del otro poblado. Qué tontos son. Deben estar muy cansadas. ¿Podemos quedarnos con usted esta noche? Sí, ciertamente. Toda la noche que sea necesario. Y yo haré un solo entre los caballos. ¡Avante, avante! ¡El marito! ¡El marito! ¿Qué pasa con ese hombre? Lo van a matar. Es un espía, un traidor. Eso, poché. Un chileno, entonces. No, no, es un peruano. Sí, sí, es un peruano. Es uno de esos que se venden por dinero. Hacen bien en matarlo. Venía con nosotros. No, no, no. Lo agarraron aquí en Tarma, hombre. Sí, creo que confesó y se le tiró a los pies del general Cáceres para implorar que le perdonara la vida. Confesó que venía con dos espías chilenas. ¿Dos mujeres chilenas, entonces? Sí, sí, así es. Carajo, ¿las habrán arrestado? No, dice que cuando lo fueron a prender la muy ladina se habían escapado. Pero si no es el mocho. ¿Martiniano? O de vos, si teniente Ignacio Carrera Pinto. Qué gusto verte, hombre. Igual, compañero. ¿No es Gaspar Acosta? Señores. Acosta. ¿Alguien ha visto a mi jefe? El mayor Rodríguez. No. Disculpe. Me acerqué a usted porque aquí fue donde lo di por última vez. Yo fui a dejar unos mensajes a Canta y él iba a seguir a Cáceres hasta un otro lado de la cordillera. No lo he vuelto a ver, señores. ¿Tiene alguna herida? No, señor. Por el aliento apodrido, lo que tiene es tifo, capitán. Más vale sacarlo de aquí para que no da contagio a nadie. ¿Te gustaría acaso que hicieran eso contigo? Es que hay muchos tifosos en la plaza, señor capitán. Subámoslo a la carreta. Si sobrevive, será cosa de Dios. Nosotros obraremos como buenos cristianos. ¡Súbanlo! Teniente Cruz Martínez y Pérez del Canto. Suerte, teniente. Ordenenme la tropa. No cambias, Ignacio. Suerte, compañero. Buen viaje, amigo. Suerte, Acosta, señor. Acosta. ¿Por qué no se queda en el Esmeralda? Ya aparecerá el mayor. No puedo, señor. Mi orden fue seguir a... mi mayor, Rodríguez. Tengo que alcanzarlo. Mire, teníamos que pasar al otro lado de la cordillera. Lo estábamos logrando. Ahora, él está allá y estoy acá, señor. El hombre, descansa un poco. Se le ve cansado. Quiere su tiempo al menos con nosotros. Se lo agradezco, señor. Pero no, no puedo. Con su permiso. Leonora. Ay, hijo. Gracias a Dios que está recuperando los sentidos, hijo. Hace cinco días que lo trajeron acá en una camilla. ¿Qué lo por esta señora? Es la hacienda Manchay, hijo. ¿A qué distancia estamos de tu alma? Bueno, eso está pasando el río. Hay que tomar el camino hacia el norte. Pero van a volar el puente de Guaripalma. Para que no lo crucen los chilenos. ¿Pero qué va a hacer? No, por favor. No se levante. Usted ha estado muy enfermo. Por favor. Tengo que avisarle a los chilenos que no crucen el puente. ¿Cómo? ¿Acaso es usted? Sí, señora. Soy chileno. Soy un oficial chileno. Perdió la Santa Madonna. Acabo de saber una noticia terrible. Tienen que huir inmediatamente, súbito de cuir. ¿Huir? ¿Huir de qué? De los chilenos, señorina. Avanzan hacia Letizia. Me lo han confirmado. Los vigía que tiene el señor alcalde en los cerros. Dentro de media hora habrán ocupado el pueblo. Tienen que huir. Pero ¿están seguros que son los chilenos? No hay ninguna posibilidad de equivocarse, señorina. Porque piensa usted que ya no quedan tropas peruanas en puesto contorno. Hasta las del general Cáceres se han retirado al sur. Así que, por favor, acercar el equipacho. Sí, señora. ¿Para comer? ¿Cómo en mayo usted se alegra, acaso? No, no, no. Me alegro. Pero me alegro que ya no hayan tropas peruanas. Porque así los chilenos cuando lleguen no van a tener con quién pelear. Entonces se van a retirar rápidamente. Rápidamente. Callecita, calle. Incauta. Ya van a prender ustedes el sabor amargo de la güera. Cuando los chilenos entren a nuestras casas. Así que, es brincate. Acercar el gusto. Rápido. Duerme, hijo. Señora. ¿Has sabido qué ocurrió al cortar ese puente? Las casas de la hacienda San Miguel están ardiendo hace rato. Eso significa que los chilenos cruzan en el río. Y que pronto llegarán hasta acá. Incendiando todo lo que encuentren a su paso. Señora. Lléveme hasta la puerta. Para que mis compatriotas me quimen la casa. Yo lo siento por usted, hijo, pero no. No lo haré. Si es de signo de Dios que tanto esta casa como nosotros perezcamos bajo las llamas, que se cumpla esa voluntad. ¡A los lados! ¡Remántense! ¡Remántense, a los lados! Adiós. 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Dime de esa casa! ¡Ajá! 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 ¡Millón! Respeten a esta casa. Y a su dueña. Me salvó la vida. ¡Esta casa no se quema! ¡Un poncho! ¡Lleguen un poncho! Te miente. ¿Cómo es posible? ¿Qué hacen en este lugar? Me encantaría poder explicarles todo, pero solamente puedo decirles que estamos cumpliendo una misión igual que ustedes. Nosotros continuamos con nuestra marcha mañana. ¿Qué va a pasar con ustedes entonces? ¿No podemos dejarlas en este lugar? No. No nos vamos a quedar aquí por ningún motivo. Tenemos que terminar con nuestro deber y juntarnos con el mayor Rodríguez. Hace un par de días tuve un encuentro con el ordenarse al mayor Rodríguez. ¿De verdad? Sí. Lo único que puedo decirme es que el mayor está en líneas enemigas. En Tarma. En Tarma. Alberto, necesito que me consiga una escolta para llegar a Tarma. Adriano. ¿Qué es posible? ¿Ya? ¿Y de dónde salen ustedes? Venimos de un pueblo pequeño, cerca de Tarma, al norte. El profesor ha estado muy preocupado por usted, oiga. Incluso había pensado que a lo mejor la había... ¿Copilado? ¿Eso? Para decir la verdad, todos pensábamos más o menos lo mismo. Hasta mi mayor Rodríguez haicado harto tiempo para encontrarla. ¿Y dónde está el mayor Rodríguez? Lo encontraron en una hacienda acercada al río Mantora, oiga. Él está gravemente enfermo de tifo. ¿Y lo está cuidando alguien? Sí, su amigo y ordenanza Gaspar Acosta. Pero no se preocupe, está bien atendido hoy. ¿Todavía está ahí, él, en la hacienda? No, ya lo sacamos de ahí. Ahora está en un pueblito de La Concepción, en la mitad de la sierra. Ay, Leonorcita. Usted piensa que es buena idea ir a La Concepción. Yo creo que usted debería volverse a Chile ahora, que todavía hay tiempo. Cuando lleguemos a La Concepción y usted vea... al enfermo, va a ser muy difícil. Ya es muy difícil. Me imagino que tú lo entiendes, ¿verdad? El día que yo deje de entender lo que pasa por esta cabecita y por este corazón... me voy a encerrar en un asilo porque voy a estar loca o tonta. Si la conozco como que lo hubiera tenido en mis entrañas. Por eso no quiero que vaya a La Concepción. Señoras. El ejército del general Cáceres, mi esposo, ha sido totalmente destrozado. Solo sobrevivieron él y algunos oficiales. Virgen Santísima, esto es una tragedia. Lo que tenemos que hacer, lo que urge, es llevar refuerzos a la sierra. Tenemos que salvar nuestro ejército de la breña. Pero antes usted debe descansar. Mira en el estado que se encuentra. Deja que la atendamos con un poco de... Estos soldados significaban mucho esfuerzo, sacrificios, la esperanza, las vidas. No me voy a resignar. Si mi esposo y sus hombres tuvieron que sufrir... y sobrevivir a los chilenos... y ahora están sufriendo los embates del tiempo... a mi deber, nuestro deber... es estar ahí, señora. Cite a reunión del Comité Patriótico. Nosotras, las mujeres del Perú... debemos salvar los restos del último ejército de nuestra patria. No. ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! ¡Mamá! ¡Mamá! Tranquilo, ya estoy aquí. Gaspar, anda a ver si los animales necesitan algo de comer. Si los bichos comieron tempranito... ¿Qué fue de la señora Teresa Vélez de Astorquiza? Ella estaba esperando un hijo. Del propio almirante Lynch, si no me equivoco. Te recuerdo que no te he fusilado por una sola razón. Por ese niño que llevas en el vientre. Es que tiene mi sangre. ¡Nego! Todas estas penalidades se las debemos exclusivamente a esa espía chilena. ¿Y cómo olvidarla? Toda mi desgracia se la debo a esa mujer satánica. Si pudiera tenerla frente a mí, le arrancaría los ojos. Algún día la vamos a encontrar. Mírame, preciosa. Mírame. Quiero que sepa de una vez para siempre que yo jamás... ...miraré a otra mujer como a ti. Lo que más llama la atención son sus ojos. Grandes. Con una mirada muy turbia. Ojos Capulí. Tiene una cicatriz en el lado izquierdo. Y un falso lunar en el lado derecho. Ay, quédate. Usted la conoce, general. Y no la olvidaré jamás, Leonora La Torre. Como el general Buendía también. ¿Está en Lima? Y en una sospechosa relación con personas tenemos confirmado... ...sirven a la liga secreta. Ojalá que Carrera Pinto no lo ataque el ejército de Cáceres. Ojalá, señor. ¡Vayan con Dios, señores! Teniente. Hemos terminado la ronda sin novedades. ¿Todo bien, subteniente? Todo bien. ¡Vamos adentro, vamos adentro, vamos adentro! ¡Vamos adentro, vamos adentro, vamos adentro! ¡Mujer, doble, teniente! Ahora... ¡Sirven, teniente! ¡Atención, soldados! ¡Viva Chile! ¡A la carga! ¿Y qué va a hacer de nosotras? ¿Y del recién nacido? Ustedes, señora, no tienen de qué preocuparse. Hay gente que no ataca es mandada por jefes civilizados. Y las mujeres que vienen a la orilla van a interceder por ustedes. ¿Qué es esto? ¿Una burla? Me asignaría cualquier castigo con tal de darle muerte. Cuídate. Vive en Lima. Calle Trampitos, número 42. Cálesias. Algunos niños y los niños, sí nos están en Beauty. Pero... Cálesias. 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 Ahí. Esasias.